¡Hola! Aquí seguimos en la segunda parte que ya les dije hoy que este video iba a dar para rato este recorrido. Estoy acá en otros canteros diseñados con piedra también. Vean qué hermosura todo. Ahora van a ver. Hay más y más y más para mostrar aquí. Así que aquí estoy fascinada con unas yerberas que hay acá. Aquí estamos con una amiga recorriendo. Unas yerberas. Estamos asombradas con ese color de yerbera. ¡Qué divino que está! ¿A vos te gustaron las salvias, verdad? Sí, están muy lindas. Sí, estas salvias me encantan. A ver si las podemos acercar. Ahí, esas salvias fucsias. Muy lindas están. Después está la otra salvia roja también. Aquí hay más. Tiene una variedad de salvia este cantero. Está espectacular. Rosales, que bueno, ya dieron flor. Todo con piedras. Esto a mí me tiene... Ahora van a ver la otra parte de este cantero. Está con un arreglo de piedras muy bonito. Aquí hay más gramíneas. Berberis. Caliandra. Qué bonita está la caliandra. Está en flor. Que es nativa de acá de Uruguay. Esta es hermosísima. Está muy bien cultivada, bien cuidada. Acá hay un abutilón o farolito, le decimos comúnmente. También. Y aquí... ¡Ay, qué hermoso este malvón! Estos pelargoni, ¿dónde están? Aquí. Aquí vamos de este otro lado. Del cantero. Vean las piedras. ¡Ay, qué divino! ¡Qué buen gusto que tiene la dueña! ¡Qué belleza! Y una yuca. De una floración. ¡Ay, con ese atardecer ahí al fondo, detrás de esa anacahuita! ¡Cómo realza el color de la flor de la yuca! ¡Qué bonito! Y acá, el borde del cantero. ¡Cómo piedras! ¡Cómo lo está diseñando! ¡Qué divino esto! Si podemos enfocarlo todo así, más a lo lejos. Ahí. Un arasá. Es nativo también de acá de Uruguay. Que da una muy rica fruta. Acá. Hay, pero... De todo. Una variedad imponente de plantas y arbustos y árboles. Todo en construcción está este cantero. Pero ya lo lleva armado. Está precioso. Como lo está diseñando. Acá hay más dianelas, gramíneas. Acá, de este lado, otro arbusto que es hermosísimo. ¿Qué podemos ver? ¿Qué podemos encontrar? ¿Qué más? ¿Qué más? Que hay mucho más. Evónimos. ¿Qué sanidad tiene todo? Todas las plantas. Están muy bien atendidas. La tierra muy linda. Un buen abono. Todo orgánico acá. Todo natural. Acá siguen las piedras. Ay, qué divino está esto. Y el naranjo. Bien de esta época de otoño e invierno. Con cargadito de naranja. Casi, casi madura. Qué hermoso. Y allí al fondo hay una salvia que me encantan. Salvia roja y blanca. Esta florece todo el año. Es ideal para los canteros estos grandes porque cubren bastante. Y siempre están en flor. Después tenemos un... Creo que es un cenecio. Le llaman a este. Qué hermoso está también. Todo crece y crece acá. Y esas piedras. Qué divino. Es una zona donde hay mucha piedra también. Entonces pueden diseñar todos los canteros que quieran. Aquí hay más. Acá. Ajá. Acá hay más coníferas. Ahí va. Estas coníferas. Y hay otra yuca más en flor. Cómo resalta la flor. Hay otra más. Otra rosa de Jericó. Aquí. Ah, qué delicadito. Qué bonita. Esto está como pintado. Muy linda. A ver. Por dónde más puedo seguir. Qué inmensidad. Qué más. Qué más. Qué más. Acá hay un calistemo. Que tiene apenas una florcita porque ya floreció. Ahí vean la flor del calistemo. Es mucho más grande, más roja. Pero bueno, es lo que le va quedando. Es muy lindo este arbusto o árbol también. Una variedad imponente de plantas. Laurel. No sé qué color será. Ya floreció también. Acá hay gramíneas. Más cañas. No recuerdo cómo le llamamos a esta. Caña de azúcar. Lo dicen algunos, pero no sé. Caña de jardín. Aquí hay citrus. Aquí empiezan a madurar las canjerinas. Uy, al fondo hay limoneros. Un lindo banco para disfrutar. Esas tardes que hay sol. Para disfrutar ahí el reparito. Hoy no, porque hoy está gris. Frío. No saben el frío que hace aquí en el campo. Pero está tan divino para recorrer que es un placer. Allá al fondo hay una esterlizia. O ave del paraíso le llaman. Que aquí los voy a acercar para que vean. Ahí. Se ve a lo lejos. Que está en flor. La esterlizia. Ahí. Hay más. Yucas. Agaves. Agave. Es este. Variegado. Muy lindo. Tiene unas espinas grandes, pero es muy vistoso para los parques. Robles. Qué linda la entrada. No me canso de mirar esta entrada. Bueno. Por aquí dejo esta parte. La segunda parte del recorrido. Del tour por este parque jardín. Si les gusta, como siempre les digo. Compartan. Se suscriben. Que me ayudan muchísimo. Y bueno. Nos vemos en el próximo video. Chao. 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 Gracias.